El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó 20 casas para personas con discapacidad damnificadas del terremoto del 16 de abril en la provincia de Manaví. La entrega forma parte de la segunda fase del programa Juntos por Ti. En Manta, 20 viviendas fueron entregadas este viernes por el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del proyecto Juntos por Ti, orientado a beneficiar a personas con discapacidad que fueron damnificadas del terremoto. Durante el evento, el presidente ratificó su compromiso de ejecutar el plan Vivienda para Todos. El pueblo ecuatoriano votó por una propuesta, y esa propuesta que puede parecer exageradísima, 325 mil casas para todas las personas pobres del Ecuador. Las casas fueron construidas en el sector de Seibo, Renacer, sitio donde inicialmente se entregaron otras 27 viviendas. Los servicios básicos los estamos trabajando de a poco, ya dije, con la empresa eléctrica, la empresa de agua y alcantarillado. Este plan se financió con recursos gestionados por Lenín Moreno como enviado especial de Naciones Unidas, con lo que se han construido cerca de 300 viviendas en Manaví y Esmeraldas. En Manta, Puerto Viejo, en Tonsupa, en Jama, Jaramijó, Bahía, Pedernales, todos esos sectores se construyeron casas. Los beneficiados recibieron una casa de 50 metros cuadrados amobladas y listas para ser utilizadas. Estar en un ambiente más cómodo para él, incluso. Ya no pasar peripecias, andar de un lugar a otro, andar alquilando. Durante esta, su primera visita a Manaví como presidente de la República, Lenín Moreno delegó como embajadora del proyecto Toda una Vida a su esposa Rocío González, quien realizó en Manta la donación de sillas de ruedas para niños con discapacidad. Con cámaras, Eduardo García, desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.